10 de diciembre, llevar el mensaje. Contemplemos ahora el resto del duodécimo paso, la maravillosa energía que libera y la ávida acción con la que se lleva nuestro mensaje al alcohólico que aún sufre y que acaba de convertir los 12 pasos en acción en todos los asuntos de nuestra vida. Es el gran beneficio, la realidad magnífica de alcohólicos anónimos. 12 pasos y 12 tradiciones, página 110. Renunciar al mundo alcohólico no es abandonarlo, sino más bien actuar bajo principios que he llegado a amar y valorar y a devolver a otros que aún sufren la serenidad que yo he llegado a conocer. Cuando estoy verdaderamente dedicado a este propósito, importa poco qué ropa lleves o cómo me gane la vida. Mi tarea es llevar el mensaje y guiar por el ejemplo, no por proyecto.